...y los sistemas del desarrollo integral para la familia de los diferentes municipios. Les agradecen su presencia y les dan la bienvenida a esta entrega de aparatos auditivos que beneficia a más de 108 personas esta mañana. Les agradecemos mucho su presencia. Hoy nos acompaña la presidenta de VIV de Mioc y la señora Carolina Porras Urbano. Bienvenida. Presidenta del VIV de Camargo, la señora Erika Dunia Hernández. Agradecemos mucho de la presidenta municipal de Saucillo, maestra Marta Alicia Gándara Acosta. Bienvenida. Por ende, hay un presidente del VIV municipal en Saucillo, Oscar Fausto Alarcón. Bienvenido. Presidenta del VIV de Julí Més, Ila Minerva Carnero. Gracias a la presidenta del VIV municipal de Delicias, Raquel Torres de Beltrán del Río. Acompañándonos esta mañana, le agradecemos mucho su presencia. A la presidenta del VIV estatal, señora Bertita Gómez de Duarte. A la presidenta de Julí Més, Ila Minerva. Muchísimas gracias, así como a la presidenta de Saucillo, Marta Gándara. A la presidenta de Camargo, Erika Dania Hernández. A la presidenta de Miocchi, Carolina Porras. Y a nuestro presidente de Saucillo, profesor Oscar Alarcón. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por traer a nuestra gente, por hacer el esfuerzo. Porque precisamente este beneficio viene a ser para todos ustedes, decía nuestro comentarista. Que teníamos más, ¿qué se dijo? 108. ¿108? ¿109? ¿109 beneficiarios? 109 beneficiarios. Por uno, dijo, más de 108. 109 beneficiarios el día de hoy. Muchas gracias, felicidades a todos ustedes. Entonces, sabemos que todas las discapacidades nos excluyen, nos limitan, nos hacen perdernos de muchas cosas en la vida. Pero yo creo que perder la capacidad auditiva, sin duda, nos aísla y nos priva de lo más importante, que es la relación con nuestros seres queridos, con la gente que nos rodea. Entonces, la intención de entregarles estos apoyos auditivos, que sin el apoyo de Fundación Telmex no hubiera podido ser posible, es un convenio que se lleva a cabo por Telmex y DIF Estatal, donde se hace posible la adquisición de estos aparatos auditivos para que ustedes los reciban de una manera gratuita, pero además, completamente calibrados por especialistas, muy profesionales, que les van a dejar los aparatos perfectamente calibrados para que les sean de utilidad. Sin duda, hemos entregado muchos aparatos. Desde que estamos aquí, se ha hecho el esfuerzo por entregar, pero luego nos damos cuenta que no les funcionan al 100, o no están bien calibrados, o que la pila, o no falta que les pase. Hoy por hoy, el personal profesional que viene de Fundación Telmex, sin duda, muy capacitado, hace posible que estos aparatos vengan realmente a cumplir con la función para la que están hechos. Así que, con todo ello, con el esfuerzo conjunto de Fundación Telmex, y los DIF municipales y el DIF Estatal, Gobierno del Estado, sin duda, queremos incluir en mejorar la calidad de vida de todos ustedes. Yo espero que ya la mayoría tengan sus aparatos. ¿Cómo vamos con la entrega? ¿Quiénes de ustedes nos escuchan perfectamente? Ya ven, es lo que les digo, es lo que me tienen hablando. Bueno, ya les vamos a poner los aparatos. Yo espero no haber hablado tan rápido, que nos hayan captado algo de lo que hayamos dicho, pero bueno, les parece si empezamos con la entrega, y luego ya les volvemos a dar otro saludito. Gracias. 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 Gracias.